Princhito de tu corazón Ya, 105 se mueve Vámonos me cagaste Yo creo que ahora se puede comprobar la teoría de que cuando el arco vacila con un sobuleto El John de alguna manera igual se vuela Si, yo creo que funcionó así como bueno Yo creo que la teoría es cierto Debe ser por dos chavos O tiene un queque bajo la manga Trogadicto ya Trogadicto ya ¡Clazo Paipa! ¡Clazo Paipa! ¡Clazo Paipa! ¡Clazo Camiento! ¡Qué sabroso! ¡Clazo Paipa! ¡Para, papa, papa!